Hola, algunas veces te has enfrentado que tu hijo se pone en un status quo donde está pataleando, gritando por algún acontecimiento o peor aún, estás en el aula y no sabes cómo manejar el mal comportamiento o las rabietas de tus alumnos, en cualquier parte en el que estés. Hoy te traigo tres técnicas súper padres para el manejo del control emocional. La primera es la técnica del arco iris. Si ves que tu hijo, tu hija o tu alumno comienza a tener ciertas conductas para poderse regular emocionalmente, entonces dale una simple hoja y tres plumones o pídele ven. A ver, calmémonos. Quiero que me ayudes a dibujar un arco iris, que es de esta manera. Los colores que vas a utilizar son parecidos a los de el semáforo. El rojo, el amarillo y el verde. Le vas a decir que en el amarillo va a comenzarse a calmar, va a parar ese sentimiento, esa emoción. El amarillo va a respirar y en el verde ya tenemos que olvidarnos o cambiar. Cambiar de foco es cambiar esa emoción sin invalidarla, simple y sencillamente. Al dibujar, al respirar y a desviar un poco la atención, él va a tener un mejor manejo de esa emoción. Otra técnica muy padre es el tren del pensamiento. Cuando se pelean nuestros hijos en la casa por algo, más si tenemos niños, ¿no? Suelen ser un poquito más intensos cuando se pelean por algún juguete y son chiquitos y se llevan poco tiempo, ¿no? O niñas también, que la muñeca, que se puso la playera. Un tren de pensamientos. Puedes, antes de que tenga esa emoción, hacer un tren con ellos o imprimir un tren y en cada vagón vas a escribir un pensamiento, algo bonito, un pensamiento positivo, algo que les haga recordar cosas lindas. Y cuando él o ellas estén en plena rabieta, en plena frustración, vamos, ven, vamos a tu tren. A ver, ¿qué miras en tu tren? ¿Qué pasa si nosotros utilizamos el tren de los pensamientos? Imaginemos que el tren es nuestra mente. Lo que sucede muchas veces, incluso cuando somos mayores, no sé si has oído decir a estas gentes, ¿no? Que son mayores. Ay, es que dije lo primero que se me vino a la boca, porque no es a la mente, ¿no? Lo primero que se te vino a la boca lo sacaste y lastimaste. Con esta técnica vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos que desde pequeños debamos de cuidar nuestros pensamientos. Porque si no los cuidamos, nuestro tren se desborda. Igual nuestra boca o nuestros pensamientos se desbordan en actitudes muy poco positivas. Y por último, la técnica de los bloques. Consigues igual, bloques de diferente color. Yo los manejaría igual que en la técnica de arcoiris. Rojo, amarillo, verde. Y lo pones a construir, ya se está peleando encima del hermano, encima del compañerito, golpeándose. A ver, ven, mi amor, cálmate. Porque si nosotros reaccionamos también con esa emoción de ira o de enojo, obviamente no vamos a hacer nada. Entonces nosotros como mediadores, ya sea padres o docentes, a ver, ven, mi amor, vámonos a jugar con los bloques. Separamos ambos. De la manita cada uno. Pues si son ya más de dos, pues órale, ¿no? Ahí vemos cómo le hacemos al pulpo. Venga, vamos a jugar bloques. A ver, construyeme una torre. Ten, aquí hay bloques rojos, verdes y amarillos. Lo más alta que tú puedas. Entonces va a empezar a manejar la frustración. Ya después de que se calmen los niños, nuestros hijos, ya podemos dialogar con ellos. Pero también nosotros nos calmamos. Muchas veces hacemos lo contrario. Discutimos, les pegamos, peleamos. Y si era algo tan pequeño, por un mal control emocional, lo volvemos grande. Para más Educatips, síguenos en nuestras redes sociales.